¡Suscríbete al canal! 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 con el cable están de ok la patiala el cable están de tan rápido le puse el cable están de y ahora sí ya tenemos el el cable están de lo tenemos esta parte ya me hace más que la palma del humano excelente no te caigas no te caigas no te caigas solo que no me gusta de esta parte es como no me gusta porque esa parte como que a veces se cae lo más probable es que se caiga el auto vamos que aquí se estaba yendo rápido excelente ahora sí agarramos tuqui luego luego tengo que ir aquí suavecita porque que el lugar es que que bueno el vehículo se puede caer que lo mata yo sé que no 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 es hora de matarlos meno básicamente tenemos que le voy a rAh le voy a reventar la madre bueno voy a parar de hablar como bandones que me gusta que tengo que hacer R1 El batimóvil está alimentando la antena, no se puede usar Listo El batimóvil está alimentando la antena, no se puede usar Hay tres enemigos más adentro, creen que estarán a salvo si no se separan Horáculo Lucius, tengo a tres hombres armados y un rehén, debo eliminarlos antes de... La bruna es flexible sobre una capa de fluido MR, se moverán más rápido Volverá más fuerte y asustará más Enviado Lucius, ahora volando señor Díaz Mejor Bueno, ahora básicamente, Lucius nos va a, pues... Traer un nuevo batitraje que ya está listo El traje que se me va a cambiar porque... A ver, es parte de eso Transición épica, me encanta Oh, sí Me encanta esta Bueno, como sé si, es muy bueno Oh, God Bien, señor Díaz, déjeme que le explique Saldrá disparado como una bala de cañón No, me lo apruebo este traje Otra forma de entrar, si quiero tomarlos por sorprende El traje nuevo es más ligero en manejar El señor de la noche ¿Qué onda, pa? ¿Viste eso? Tranquilo Tranquilo Ahora hay que hacer una vaina aquí Tuki Ponemos este dispositivo Oráculo Oráculo Wow, se habla automáticamente Puede ser obra de los espíritus chocarreros Necesito ambas antenas para detectar las frecuencias de microondas y de radio en Ciudad Bótica Si localizo ambas frecuencias en el mismo lugar, averiguaré dónde fabrica su toxina en espantapájaros A ver Ahí Ahí Diablo ¿A cuánta velocidad puede ir eso? Y es que esa vaina no va a estar, esa vaina no va a estar lejos, mira Esa vaina no va a estar así A ver Más breve esta vaina El impulso de razón Razón, no razón Así se ha aumentado Mejor voy con el batimóvil Ah, no, no puedo Así Que onda paz, soy señor de la noche Esperate que salí y he yactado No, es muy crítico a salir así No me sale la eyección Ah, ya que El señor de la noche El señor de la noche No, es muy crítico a la noche ¡Vamos, fúbrete! ¡Fúbrete, chicas! ¡Fúbrete, vamos! ¡Fúbrete! Si, si, si First of all.... Anyways, I am going toτup a 2. First of all, I will do some of these things so that I keep learning from the end Quédate aquí, voy a ver qué pasa Más cosas, vamos a hacer algunas partes de la punción acá en el juego Aquí encontramos algo de un equipo de operaciones infiltrado en Venezuela Escogieron unas instalaciones de entrenamiento con soldados con F.I.C.B. Se tiene poca información sobre su comandante Se sabe su nombre, el Caballero de Arkham Es todo lo que tengo ¿El Caballero de Arkham? Piratea sus datos, tengo que saber qué planear Algo más Hay un grupo de trabajadores de Químicos 6 en el lugar Ellos nos ayudarán a localizar al espantapájaros y la bomba Hay que encontrarlos Ya veo enemigos ahí Si, 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 ya me voy a borrar esta vaina Mira, hay unos tipos, les voy a sacar una... Les voy a... Me voy a meter eso merecido ¿Tú qué haces ahora? Hay cinco soldados armados y peligrosos Tengo que ocuparme de ellos antes de poder acceder a la terminal Nada más, son cinco soldaditos Ya estoy acostumbrado esta vaina Ok La evacuación de la fin La instalación se empezará en 30 minutos Bueno, ahora necesito... ...examinar bien la zona Y ven a los soldados Bueno, ahora a ver... A ver qué elijo Nasa Cabos... El explosivo... Quizá... El explosivo sería muy bien El explosivo sería muy bien Esto es una muy buena idea ¿Por qué el espaldapájaros quiere llamarme? Listo Coloque una especie de gel Ahora, estos manes como están siempre en la misma posición Estos van a explotar ¿Sabes algo de química? Seguirnos las mujeres no van a protegernos, pero de algún modo debe haber Ok, voy a matar a este tipo Lo voy a noquear Aquí viene este ¿Qué hacemos si vemos a...? 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 Pues sigue el otro ¡Nombe! Sí Te digo que no me salió bien ¿Por qué tu mano yo no sé cómo se dio en cuenta de todo? No quiere planear bien sus cosas Planear bien sus cosas ¡Muere! ¡Ahí está! No me van a molestar Soy el señor de la noche Bueno, ahora solo quedan unos tipos Que son fáciles de matar ¡Hola! ¿Qué onda? Ah, no, hombre Estos ninjas Ni conmigo pueden Ni conmigo pueden ¿Qué onda? Ahora si quieres Bueno hasta aquí se ha acabado Este video Denle un like si quieres en la segunda parte De este video así que Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!